y este llegó a las Oshan queda después lejos en las últimas posiciones y es capaz de atropellar para ocupar el segundo puesto en esta toma igual se va a ver vean que la de colores amarillos que es Ainhoa del Valle va a cargar hacia adentro y se va a llevar a la que tenía al lado que es a la número 3 las Oshan y el momento de la salida también por supuesto el sándwich que le hacen a Seven Star porque con este incidente más que captiva cuando salió cargó afuera Seven Star queda en el último lugar prácticamente la obligan a salir caminando las Oshan vean como pierde posiciones producto del tropiezo va a quedar penúltima y para después atropellar y Magic pues que no tuvo inconvenientes en la salida se vino allí poco a poco detrás de los punteros de las punteras quise decir y vuelo en la curva José Arturo y pasó a ganar